Celebrities ¡Ahí va que chorrazo! ¡Ay! Nicomedes García Hola, soy Nicomedes García Emprendedor Empresario y licorero mayor del Sesmo de San Millán. Aunque mi carrera profesional es dilatada, sin lugar a dudas mi mayor logro fue este Destileric de Alza S.A. ¡Whiskey! Pues yo inventé el lic porque estaba un poco hasta los de tanto martini con aceituna y dije coño aquí hay que poner un poco de seriedad tiene un tacto muy suave como cuando yo estoy recién afeitado y a día de hoy veo el whisky dick más imprescindible que nunca porque ¿Qué están bebiendo nuestros jóvenes? ¡El gintoni! Te bebes tres de estos y acabas comiendo los torrenos con cuchillo y tenedor ¡Esto sí que es bueno! Sabe acueducto Cuando di que había conquistado ya medio mundo y parte de abades dije esto tiene que continuar y dije vamos a hacer una actualización vamos a mejorar el lic y la gente me decía está loco todo está chalado pero eso es posible eso es posible y decía y me puse a ello yo es que siempre he sido muy echado para adelante y ahí estuvo el germen del dic 8 fue muy duro inventar el lic 8 y es que pasarse 8 años esperando me llevó mucho tiempo He cazado una pitachu un pokemon de viento madera ya está pues me ha quedado rico esto eh Mierda tenía que haber hecho más a donde he puesto ahora la receta ¡Mamá! ¿Has visto la receta del dic 8 que hice? yo la cabeza la he tenido siempre muy bien abuelada pues no sé aquí joder hace 8 años ya lo que pasa es que no esterilizaba nunca tendría que improvisar otra otra cosa que inventé fue el tapón dosificador porque a mí yo cuando me echaba los copazos tengo un poco de esto de de ese del hijo del aparcamiento el parking son contento contento me cago en 10 y me ponía unos copazos que eso no había Dios que se los bebiera trae pa'caba Sabe a productos después de aquello ya me vine arriba y empecé a sacar multitud de productos el gran Dick este con este lo petaba yo vendiéndolo en USA iba por las calles diciendo Do you want a big dick? y wow se me acercaban todas las mozas el Garciani este era mi apellido pero acabado de nani que le daba mucho más a la mus este es el puré malta que este le saqué porque estaba viendo yo el 12 a 1 y pensé puro en malta y el el anisla castellar esto fue porque mi sobrino estaba un día un pesado muy pesado tío cómpranos una pandereta tío cómpranos una pandereta y ahí me vine arriba nuevamente yo que me vengo mucho arriba y ya reinventé el concepto de instrumento musical a la tola pero mira como beben los peces del río con la botella de maria brisard no te sale lo mismo pero mira como beben un bici este río que bonito es el folclore yo como empresario me eché ojo a varios productos solo que no encontré financiación para llevarlos a cabo el dick 00 con cero de coca cona el palo para hacerse fotos el vaso revolucionario de los botellones y un helado que dije coño este poliamos como yo el nico lápiz por último dejé para la posteridad una de las marcas publicitarias más famosas de españa se me ocurrió un día que meto un medio escuva de escuva libre de whisky con mi cuñado que me dijo caray nico estás hecho un toro un toro un toro un toro un toro y todo es a mi se me iluminó el seso así de repente el sesoooooo yo es que siempre he sido un visionario